Se habrán dado cuenta que muchísimas recetas les piden fondo Si es que uno le pone agua, no va a tener ese mismo sabor Es que... ¿Para qué nos puede servir este fondo? Por ejemplo, para hacer un rico seco Y va para la olla Para hacer hoyuquito Estofado de carne Soto Bien doradito Un sinfín de preparaciones Y eso es lo que diferencia a muchos platos caseros De los platos de los restaurantes Muy rápido, muy rico Muy rico, muy rápido, muy rico Vamos a hacer una receta muy sencilla de un fondo de res oscuro Y acá tengo un par de kilos de hueso Pueden ir al mercado Les va a salir extremadamente barato Y las vamos a meter al horno para que se doren Ese doradito le da un sabor distinto Al horno, mangueado Acá no me interesa que se cocinen Sino lo que quiero es que se doren Mientras que se doran Esos huesos Que tengo unos tomates Se quieren ir para otro lado Y los voy a cortar Como quieran No saben muchas bolas Los pueden cortar en cuatro Los pueden cortar en ocho Esta es una muy buena manera también de darle uso A ingredientes que están un poco tristes Por ejemplo este apio Ya se quiere ir para el otro lado también Acá lo vamos a reciclar Le damos una rotura así No muchas hojas Ahí estamos bien Y esto lo voy poniendo En mi ollita ¿Qué tengo por acá? También tengo una zanahoria Que está un poco chancada La voy a cortar Acá tengo la zanahoria Y va para la olla Lo que pueden hacer si quieren Estos mismos tomates Los podemos poner en el horno Junto a la carne Para que también agarre un poquito de color Cebollas Acá tengo dos cebollas Que no voy a usar enteras Solamente voy a usar las capas de afuera Esto acá lo voy a utilizar para un aderezo Para otra preparación Y esto aquí Es lo que voy a usar para mi fondo La carne ya está lista Esto quema Si se dan cuenta Ya agarró color Ahora falta el otro lado Le damos una vuelta Recuerden que lo que queremos Es que agarre color Por todos los blancos Por ahí les parece Que es bastante chamba Pero la realidad Es que una vez al mes Que pueden hacer esto Y les dura bastante tiempo Y en verdad vale la pena Bien doradito Pero me faltan guantes Acá está Aquí lo que tengo que hacer Con este cucharón Es sacar la carne Pero dejando la grasa abajo Algo que no les mencioné Es que lo ideal Es usar la olla más grande Que tenga en casa Cuanto más grande mejor Porque así pueden hacer Más fondo Aguita Ahí está Cubierto hasta el tope Con agua Cubierto con agua por completo Lo llevo a hervir Fuego bajo Queremos que vaya extrayendo Todo el sabor que se pueda Después de unas dos horitas y media O tres horitas y pico Esto va a estar listo Lo único que tienen que hacer Mientras que va hirviendo Es irle sacando esa espuma Que se va a formar encima Que son impurezas Y así es fácil Es hacer un fondo de carne Va para la hornilla Importante a los fondos Jamás se les pone sal Porque hay unas recetas Que nos piden Que el fondo se reduzca A la mitad O hasta un cuarto Entonces Nunca sal Ese fondo oscuro Y esta Ha estado hirviendo Más o menos Unas tres buenas horas Se ha ido reduciendo Cada vez que se reducía Había que le ponía un poquito Más de agua Dejaba que se Seguía hirviendo Y este es el resultado Se lo voy a traer Para acá adelante Para que vean Acá Esto acá Huele increíble Tiene ya una textura Ahora Lo que tendríamos que hacer Con esto Es agarrar un poco El cual yo he desinfectado Con agua hirviendo Vamos Pasando El fondo De esta manera Y tenemos caldo Para rato Y así Final Tapamos esto bien Acá tenemos entonces Nuestro fondo Detalle importante Esto cuando fríe Le va a salir De la parte de arriba Como una nata Que va a ser la grasa Esa grasa Sáquenla Antes de ponerlo Del caldo A la preparación Y eso es todo Este caldo así Ustedes lo pueden poner A lo que quieran A la preparación que quieran Un ragú Un guiso Un estofado Lo que quieran Va a mejorar muchísimo El sabor Va a tener mucho Más personalidad Realmente vale la pena Y va a hacer que Los platos que preparan En su casa Evolucionen al siguiente nivel A ver Preguntas Que me han mandado Nuevamente por las redes sociales Clásica pregunta Que me hacen Con todos los platos ¿Cuánto dura eso En la refri? Yo lo estaría Una semana en la refri Y congelado Tres meses Si meten un pombo de vidrio Al congelador Es muy probable que reviente Así que hay que tener eso En cuenta Esto no es una pregunta Pero si es un consejito No necesariamente Tienen que salir A comprar huesos Cualquier retazo de carne Que utilicen en su casa Por ejemplo Si se compra un lomo Y cortan la partecita blanca Esa la guardan en una bolsita Si están haciendo estofado Y hay un huesito Se lo sacan Y lo congelan Y después Un par de semanas Eso lo utilizan Para hacer esta receta Y va a estar todo bien La idea del caldo También es reciclar No botar nada Y de esa manera Los espacios tienen mucho más sabor Cuando sale calientito De la olla Lo pueden poner en un pombo de vidrio Como este Se guarda a precio No sé si se escucha Ahí está Y el poquito queda excelente